Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Solo para casos urgentes se trabaja en el Palacio de Justicia por cuenta de un paro liderado por Azonal Judicial Seccional Barranca Bermeja. La razón de este cese de actividades obedece a las condiciones laborales en las que actualmente realizan el trabajo los funcionarios del Palacio de Justicia, quienes denuncian incomodidades e improvisaciones para su ejercicio en la edificación. En dicha circular informa que las obras van en un 90% cuando en realidad él en plena reunión del COPAS dice que van a un 70% las obras. Entonces no veo cómo van a avanzar de un 70% a mediodía hasta las 4 de la terna con un 20%. Según los funcionarios, alergias y brotes de piel son algunas consecuencias de las condiciones laborales que según muestran en las imágenes enviadas no son óptimas ni cómodas para el ejercicio judicial en el Palacio de Justicia. De acuerdo a los brotes que han surgido a diferentes empleados judiciales que encuentran en otras partes que no son las oficinas del cuarto piso de acuerdo a una reeducación que se hizo temporalmente, vemos que el compromiso de la dirección administrativa en cabeza de Jorge Eduardo Vesga no ha sido muy dirigente, se hizo una reunión con él, se le explicó los motivos por el cual íbamos a realizar esta protesta y nos encontramos con la sorpresa de que llegamos y de una vez tenemos la policía aquí al costado izquierdo y la presencia del director que no nos ha querido dar a los micrófonos este espacio para explicarnos cómo van las obras. Durante la mañana pidieron explicaciones en el Palacio de Justicia en este cese de actividades exigiendo el mejoramiento de las condiciones laborales de la edificación y la agilización de la terminación de las mejoras que actualmente se realizan.